Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 9. La segunda balota es la número 3. Vamos con la tercera balota que es la número 5. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 9. 93.59 es el Chontico Noche para hoy, domingo 10 de octubre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. ¡Feliz noche!